Nos vamos ahora a Sonora, porque fue asesinado el director de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Navojoa en Guatabampo. Antonio López nos tiene en los detalles. Antonio, muy buena tarde. Así es, muy buenas tardes. Un gusto saludarles, saludar a toda la gente que nos ve y que nos escucha, y efectivamente comentarles que el director de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Navojoa fue asesinado este día en el municipio de Guatabampo, una localidad muy cercana, por sujetos armados que lograron liquidarlos a bordo de su automóvil. Esto ocurrió aproximadamente a las 7.30 de la mañana en la Colonia Muñoz, cuando los números de emergencia recibieron el reporte de una fuerte agresión armada al sur de la entidad. El funcionario de nombre Luis Ángel Hernández Álvarez viajaba a bordo de un vehículo sedán color gris de modelo reciente cuando fue interceptado. Eran dos automóviles, comenzaron a dispararle con armas largas, la víctima intentó evadir los disparos, incluso logró avanzar unas cuantas calles hasta llegar al hospital Muñoz, sin embargo, en ese lugar fue alcanzado con las ráfagas, quedando sin vida instantáneamente. Bueno, también en este lugar arribaron los cuerpos de emergencia, acordonaron la zona a fin de realizar las indagatorias correspondientes. Pero ya la Fiscalía ha emitido un informe preliminar y establece algunos posibles litigios entre particulares, como la probable causa, dice la Fiscalía, y arrojan una línea derivada de un litigio entre particulares que llevaba en el ámbito privado ajeno a sus funciones laborales. La Fiscalía de Sonora analiza también el entorno de relaciones familiares y personales, así como líneas adicionales de investigación. Bueno, también les comento que Luis Ángel Hernández trabajaba como director de la Junta de Reconciliación y Arbitraje de Navojoa y además él fue comandante de la Policía Municipal de Guatabampo. Desde Sonora, hasta ahí, mi repuesto. Gracias, Antonio López. En cuanto tengas alguna actualización, nos la das a conocer.